Miren, entonces, atención todo el mundo, hoy vamos a hablar, ¿quién tiene la culpa de la muerte de esa menor? Sí, porque ahora están acusando a la mamá. No, no, la mamá debe estar presa, esa debe estar condenada a 20 años. Ya, yo la condeno, porque como una niña menor de edad, tú la mandas a un colmado, a un colmado, una niña de 4 años. De 4 años. Pero el manganzón mío tiene 16 años y cuando baja el colmado estoy yo preocupado. En mis tiempos, cuando yo era pequeña, mi mamá se paraba en la puerta a esperar que yo fuera el colmado y viniera. Ya no, porque yo no está grande. Pero entonces, no, 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 porque ya uno es grande. No, 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 yo voy porque yo soy una mujer responsable de mí. Pero lo que te quiero dejar dicho es que en estos tiempos estamos viendo muchas cosas por muchos descuidos de los padres. Esa mujer debe estar presa, esa mujer es lo que estaba bebiendo y la manda a la niña a un colmado, una niña de 4 años de edad, en un sector popular, donde habían hombres, donde habían esos dos delincuentes que eran allegados a la familia. Entonces vamos a abrir ese debate porque de una forma u otra, bueno, ayer estuvo la doctora Sierra Diffo, quien, Milagros Diffo, no, Milagros Sierra Diffo, quien estuvo hablando un poquito sobre eso y la vamos a invitar más a menudo porque nosotros como programa tenemos que educar y, por ejemplo, usted padre que tiene a sus hijos menores de edad, si usted no puede tener un hijo o una hija, si usted cree que no lo puede mantener, si usted cree que es difícil para usted, hay cientos de personas que no pueden tener hijos y que quieren adoptar niños. Entonces usted va al Conani, usted va al hospital, usted va a la iglesia, a cualquier sitio, o usted hace como se hacía en la antigüedad, usted agarra, ¿verdad? Pone a su niño en un cargador, va a toda esa casa de rico, usted toca, pam, pam, y se lo pone afuera con una noticia, cuando quieran hacer la adopción formal, llámeme a este número y regálenlo. O cuidarse, porque no es obligado, nosotros tenemos muchachos, usted tiene que ser consciente, si usted no está preparado, no lo tenga. No, porque oye, ¿qué pasa? Es que no lo hacen porque están preparadas. O sea, ese tipo de madre no planifica tener un hijo. Ese tipo de madre no dice, me voy a casar para hacer una familia. No, ese tipo de madre, como andan muchísimas jovencitas por ahí, desconectadas del mundo, salen borrachas con alcohol y algo más, salen embarazadas, no tienen el valor de hacerse un aborto, entonces tienen el muchacho. Entonces es que viene el problema cuando muchachos tienen muchachos. ¿Entiendes? Entonces se lo quieren dejar a la abuela, pero son las madres, que son las que tienen el derecho legal y de todos los sentidos de la custodia de ese niño. Entonces, atención a esas jovencitas que salían embarazadas ahora en diciembre, en diciembre se hizo mucho, tú sabes que en diciembre, ¿verdad? Se hizo mucho cuchicuchi. Entonces, atención, si usted salió embarazada y usted sabe que el papá de ese hijo es un delincuente, un ratatán, y usted no tiene con qué mantenerlo, ni siquiera para usted comer, agarra, tráigalo aquí a ese niño, tráigalo aquí al canal, si vive en San Francisco de Macorís, si vive en cualquier parte del mundo que nos está observando, usted llévelo a la iglesia. Aquí usted me lo trae, no importa, me traen 20 muchachos, que yo voy a agarrar a llamar a gente que yo entiendo que quieren tener... Y no puede. Y no puede. Hay familias que por el hecho de la edad, ya la mujer de 30, 40, 45 años, no, o sea, no que no puede, sino no quiere arriesgarse, y ya están preparadas como ustedes se amarran en esos asuntos. Entonces, pero quieren volver a ser madre. Entonces usted lo trae, ahora, trágame a esos niños, pero usted me va a traer todos sus datos. Para que ya legalmente, no, no, porque legalmente ya lo dejan en adopción. Entonces esos niños van a tener un mejor futuro, y usted le va a hacer un favor a esos niños. Pero no tenga un muchacho, nada más puede decir que es madre, y ese muchacho anda... De realengo, popularmente. Esa es una solución. Atención a la iglesia, siempre estoy involucrando a la iglesia. Atención a instituciones juntas de vecinos. Cuando ustedes vean estos casos de madre que no puede, porque también hay que ser consciente. Una jovencita de 14, 15 años, como hay muchísimas adolescentes embarazadas con niños, no tiene la capacidad de discernir... Pero son muy mujeres para otra cosa. No, porque para eso no hay que ser muy mujer. Para eso es lo que hay que abrir la patica. Bueno. Y entrar el palito. Bueno. O sea, eso... Eso es un problema de la iglesia. Eso no hay que ser muy científico, porque eso da gusto, y todo lo que da gusto, no hay que ser científico. Ahora, si ya usted está embarazada, el tema es si usted está embarazada, menor de edad que no tiene, porque hay que ser conscientes. Los psicólogos, los médicos, hasta los 21 años, una persona, su cerebro no ha madurado. O sea, por eso que son menores, y el código lo protege. Incluso en casos como este, que hay otro menor involucrado, el código procesal penal lo protege, porque un menor es un menor, no por la edad, es que su cerebro no ha madurado, y toman decisiones a veces, sin ni siquiera pensarla. Entonces, para concluir, y no la pausa. ¿Qué es esto, Dios? Es que, imagínate, o sea. Y tú estás así, así. Saca el benvito ahora. Tú estás tirando selfie, nada más te falta ver, el benvito. Es probando las luces, dile, Génesis, desde el ángulo. Déjame terminar esto. Miren, entonces, si usted está ahora mismo embarazada, traiga el muchacho aquí, que le vamos a buscar unos padres en adopción. Tráigalos. Tráigalos. O vaya a la iglesia, cualquier iglesia, cualquier iglesia, usted va, le dice, mire pastor, o mire padre, o mire quien usted quiera, tengo este niño, o tú embarazada, y no quiero abortar, pero quiero tener el niño, pero quiero darle una adopción. Es un favor, que usted se va a hacer a usted, y un favor que le va a hacer a esa criatura, para ver si este 2020, aunque empezó con el pie izquierdo, podemos arreglar este año, porque creo que la cosa no es como comienza, siempre lo he dicho, es como termina, y vamos a ver si este 2020, termina más bonito que el 2019. Ya mataron a otra mujer, van cinco, Génesis. Increíble. Apenas, estamos a diez hoy. Y ya van cinco, o sea, un promedio de dos por día, pero también es producto de eso mismo, de lo que hablamos, jovencitas sin ninguna capacidad, no tienen, ni siquiera para, para sus cosas de higiene personal, ni siquiera para comprar un jabón, un desodorante, entonces viene un viejo verde, rabo verde, con dos pesos, le da la muera, se la lleva, la muchachita se limpia, así como está con la Génesis, se pone bonito y vaina, la muchachita se pone bonito y vaina, el tipo comienza a celarla, la muchachita, al fin y al cabo, cuando hay 20 años de diferencia, óigame, mi hermano, por más que usted quiera, cuando usted llega a los 60 para allá, el asunto se pone difícil, entonces esta muchachita con todas las ganas, y todas esas, fueron monas regadas, eso se trata de la personalidad también, Roberto, eso se trata, yo te dije desde el principio, que a mí no me gustan los niños, me gustan la gente madura, de edad y también de intelecto, pero no que te lleve 20 años, no, no, lo que tenga que llevarme, que yo me sienta cómoda, que yo me sienta cómoda, mi pareja tiene 39, 39 años, me lleva, ¿cuánto? bueno, cumplió 40 antes de ayer, pero se ve bien, ah, entonces yo tengo 26 años, sin embargo, la mentalidad a mí es de 80, no por eso, yo me voy a faltar el respeto, a ser una mujer, que vaya por ahí mal puesta, en el caso tú, no, 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 económico no, no, y si tú vas a hablar, prende el micrófono, ven para acá, Génesis, no, prende el micrófono, no, 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 influye en el sentido, que una familia, donde no tienen la precariedad, que llega una persona de edad, le venden un sueño, hasta la misma madre, exacto, bueno, yo soy muy independiente, económicamente, se la venden, en cierto modo, Génesis ha entendido, porque en el caso tuyo, pero yo estoy hecha y derecha, es por amor, claro, totalmente, totalmente, no, yo me gradué hace años, que por amor, no es un asunto, sabemos lo que tú cobras por post, y sabemos los post caros, Mayelin, está bien independiente, no, 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 para que la gente, no, no sé, no, no, 300 mil pesos al mes, no, no, 300 mil pesos, no, no, que Mayelin trajo a colación, que su pareja lleva como 20 años, ¿verdad? Yo tengo 26, él acaba de cumplir 40, 39, cuando yo lo conozco, 34 años, 14 años, 13 años, 13 años, 13 años, ok, 13 años, está bien, porque ya 20, de 20 para arriba es duro, entonces, pero independientemente de Mayelin, que como Mayelin hay muchas parejas, Mayelin se está casando por gusto, totalmente, por amor, pero cuando una niña, por eso Mayelin, voy a poner un ejemplo, a Mayelin, Mayelin cuando estaba en Pimentel, una muchachita, pon tú que fuera su situación precaria, nunca yo tuve una situación precaria, pero tú estás hablando de ejemplo, Dios mío, pero Mayelin, no, porque tengo que, tengo que defenderme, porque a mí, gracias a Dios, no me faltó nada, pero qué ejemplo que estamos haciendo, no me ponga de ejemplo, porque es que mis papás han sido responsables, señores, hablar con gente que le regalen anillos, de 80 mil, vas a seguir, pues déjame hablar entonces, el ejemplo es, el ejemplo de Mayelin actual, que Mayelin es una mujer independiente, independiente, económicamente, no dependiente, independiente, económicamente, se casa, o se va a casar, o tiene su pareja por amor, ahora, el mismo ejemplo, Mayelin, si fuera una niña, es un ejemplo Mayelin, por Dios, entiende, porque esta mujer, Arimel, Arimel me está entendiendo, Arimel, Arimel es un tipo que entiende, entonces, imagínate el mismo cuadro de Mayelin, que fuera una muchachita, con padres que no le den, lo que ella necesita, su niña, o sea, precaria, pobremente, que le den un celular, y venga un tipo, que le lleve 20 años, toma un iPhone 11, toma esto, toma esto, una niña, una niña, que todavía no sabe, no sabe lo que le depara el futuro, es una niña, con todo el mundo por delante, porque estamos hablando de una niña menor, estamos hablando de una niña, de 12, 13 años, tampoco estamos hablando de una mujer adulta, porque ya, una mujer adulta, después de 18, si decide irse con un hombre viejo, tiene que saber que, tiene que aguantar, sea por amor, o sea por dinero, pero una niña, lo que yo quiero que usted entienda, es que una niña, un niño, es como tú quitarle una paleta, un caramelo, es fácil, engañarlo, entonces esa niña no sabe, a veces confunde el amor, por el interés, y ya cuando se consume, que el tipo se la lleva, y ya viven en matrimonio, o mancomunadamente, o bajo un mismo techo, entonces comienzan los problemas, porque la niña comienza a madurar, para entender la vida, entonces esa niña, comienza a analizar la decisión que tomó, esa niña, cuando dice, vaca, pero este tipo es un viejo, y este chamaquito es ratatá, le gusta el reggaetón, le gusta el dembow, y este viejo lo que quiere está oyendo, Camilo Sesto, Camilo Sesto, y Bainer, ¿qué es esto? La muchachita comienza, a experimentar, y ahí es que viene la desgracia, si eso es un problema, ya entendiste, porque el ejemplo, Mayoring Duarte, por Dios, sabemos que tú eres una niña rica de cuna, no, yo no fui rica de cuna, pero nunca me faltó nada, gracias a la responsabilidad, que los amo, gracias.